El Golpe del Cachicamo Lo bailamos en parrandos, niños jóvenes y hacianos Báilalo tú mi negrita, igual que el baile del pavo Báilalo mi cachicama, sin soltar su cachicamo Afuera del carrizal, me lo dijo Juan Fernando Que a pesar de ser tan bueno, lo buscan es pa' matarlo Él trabaja pa' la lapa, en invierno y en verano Si lo quieren no lo mate, déjelo que mueva el rabo Déjelo que mueva el rabo, afuera de la punta y mata Mi compadre es a Luciano, por tener ojos chiquitos Lo llaman el Cachicamo El morrocoy se marchó y se despidió muy bravo Hasta le dijo conchudo, al pobre del Cachicamo Quimbo Gurre y Armadillo, le decimos en el llano Y Gerre Gerre le dice, el costeño y el fuano Y yo como soy llanero, quiero decirles paisanos Que cuiden y respetemos esa riqueza del llano Música Música Voy a seguirles cantando el golpe del Cachicamo El golpe del Cachicamo Es un lindo festival, colombo venezolano Donde todos los llaneros nos tratamos como hermanos Ojalá mis rosalieños, ojalá todos los años Báilelo Orlando Ángel y echémonos unos palos Lina tierra del bichada, de toros y de caballos En ti se quedan mis huellas, como un recuerdo grabado Allá en mi rancho de Palma, yo tengo tres cachicamos Un cuatro y una bandola y con ellos me emparrando Y con ellos me emparrando, bajo un corral de luceros Está este terruño plano, colmado de maravillas Bendita del soberano De costumbre las domino, desde que estaba mediano Quiero pedirles a todos, con el corazón en mano Como queremos la paz, pa' vivir en nuestro llano Ojalá que nuestros hijos, cuando sean unos ancianos Conserven la idiosicracia de este suelo prodinciano Ya me despido de ustedes, me voy sobre mi alazano Con suelta que si eres rejo, a buscar un orejano Voy a quitarme el sombrero, con respeto ciudadano Para que mi cachicama goce con su cachicama